Me preguntaba esto porque quería apuntarte a cómo ves los medios en general. Digo, Marcelo Tinelli se convirtió ya hace unos años empezando a movilizar, de algún modo a hacer otra cosa del show televisivo, hoy logrando continuar con la renovación permanente y con el éxito permanente después de tantos años. Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo ves vos la televisión en general, los medios en general? Es bastante difícil por ahí englobar todo lo que es la televisión. Yo creo que, por ejemplo, Notilloso, desde el punto de vista informativo, creo que tenemos buenos medios informativos. Está en todos lados, la televisión está muy atomizada, obviamente. No solo juzgamos la televisión de aire. Yo cuando empecé solamente había cuatro canales y era televisión de aire. Ahora la televisión está muy atomizada, ¿verdad? De manera tal que la tarea informativa prácticamente es un aluvión de noticias, la televisión lo marca. Yo creo que en este país se hace muy buena ficción, muy buena ficción, porque hay una calidad de actores extraordinarios, porque hay muy buenos directores, porque hay muy buenos técnicos, porque hay muy buenos autores. De manera tal que me parece que hay una gran factura en la fábrica televisiva. Y después, qué sé yo, lo de Marcelo es verdaderamente una excepción por la calidad de la producción. Y después, más o menos, la televisión flota. A alguien le puede gustar o menos, gustar más, gustar menos, los programas de Chimento, los programas que se ocupan de la vida de los demás. Pero también es cierto que me parece que eso marca un poco los pocos recursos que a veces tiene la televisión. Entonces, instalan un programa de tres horas y entonces lo que antes era el Toll Show, de pronto hoy es eso, pero mirado solamente a un tema. Yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, en el año 85 hice 20 mujeres. ¿Te acuerdas aquel programa de participación? Y después de ahí me fui a hacer con Néstor Ibarra, con ustedes, que era un programa que iba por el canal 13 a la tarde, de dos horas. De dos de la tarde a cuatro. Y lo hicimos durante cinco años, hasta el año 89, que terminamos en Telefina. Ya había una continuidad impresionante. Claro, pero además de eso, no era un programa de Chimento. Era un programa periodístico de dos horas a la tarde, donde pasaban todos temas policiales, sociales, económicos, del espectáculo, en fin. Era un programa, un magazine, llevado a... Eso hoy por hoy, a la tarde... Es un formato que no está... Mirá, esa es una foto que, si bien la que está publicando ahí... A ver... Yo estoy viendo una foto en un monitor. Esa. Sí, sí, ahí estás. Ese es Palito Ortega. Ese es el de Pulobre, con la franja soy yo, digo, para que me reconozcan. Angelito Intieri, que es un colaborador mío de hace muchos años, que trabajaba aquí en la RCA, era difusor de la RCA. Y el Flaco Fuentes, que era un operador de anteojos. ¿Esa foto es acá? ¿Era en el estudio? No, ese es el estudio de Radio Continental. El mismo estudio que ahora ha visto, que yo en el año 72 hacía un programa de música ahí, que se llamaba precisamente Alta Tensión para los que están en el humo. ¿Cómo habían hecho tanta música? ¿No te animaste a cantar con Barcelona? No, no. Una cosa es ser locutor y otra cosa es... ¿Qué te falta hacer? ¿Ahí con quién estás? No, ese es el Gato Petal. Un humorista, un humorista, un humorista. Fernando, y si tuvieras que rescatar tres momentos memorables, pero a la vez risueños en estos más de 40 años de carrera, que te han quedado como recuerdo. Debes tener muchos, ¿no? Sí, lo que pasa es que permanentemente uno está en estado, digamos, de gracia, ¿no? Y pasan siempre cosas divertidas. Yo siempre cuento, en el libro lo cuento, fue una de las notas que más hizo carrera, que una vez yo hacía 60 minutos en el año 79, yo estaba en Radio Rivadavia, y salía de mi casa a la mañana, obviamente siempre ya vestido para ir después al canal de traje y todo, ¿no? Entonces me agacho y se me raja todo el pantalón. Y se me descosió. Y entonces Rina Morán, que era la locutora, me dice, sacate el pantalón que yo te lo voy a coser. Y entonces, bueno, me saqué el pantalón y me quedé el calzoncillo en el estudio. Y en un momento me dejaron solos y de pronto se abre la puerta y yo digo, ¿quién será? Ah, y entró un grupo de maestras que venía de visita a la radio. ¡Qué momento! Y entró un grupo de maestras y me vino ahí a saludar. Hola, ¿cómo les vas? No, no, no me pude parar. Yo saludaba del escritorio. Una verdadera... Muy buena. ¿Radio o tele? No, yo era la radio. No, no, pero si vos tenés que elegir, ¿radio o tele? No, yo creo que elijo la radio. Elijo la radio. La tele ha sido para mí como un bonus track en mi carrera. En realidad, el sueño mío era ser locutor de radio y trabajar en la radio. Y después vino la tele, bueno, uno no la desprecia y pudo avanzar. Yo te dije que tenía una anécdota en la cual te involucra directamente. A ver, por favor. Creo que fue uno de los momentos más amargos de mi carrera. No, pero qué feo. Susana, que te recomiendo, recuerda ahí. A ver, no tiene que ver con Susana. No, no, fuiste el medio. Simplemente fuiste el medio. Yo te cuento la situación. Yo hacía el noticiero de Canal de América. Ajá. De América al mediodía con Denise Pesana. Sí. Me voy de vacaciones, 10 días a Europa. Me tomo un avión, el sábado a la mañana, para llegar el domingo a la mañana, para enterarme todo el domingo de cómo había venido la historia del país en esos días. ¿Y qué año fue? Y el lunes ir a laburar. No me acuerdo. Ahora te voy a contar la historia. Entonces, cuando subo al avión, el sábado por la noche, estaban en el avión los diarios de la mañana, del día antes. ¿Se quiere decir que se diera una factura? No, no. No sé si con IVA o sin IVA para vos. No, no, no. ¿Cómo escribiste? Tomo La Nación. La Nación. Bueno, me pongo aquí a La Nación, columna de medios, firmada de Susana Reynoso. Entonces, en la columna de medios, bueno, y hay cambios en América. Este, el noticiero del mediodía dejará de conducirlo, Fernando Bravo, y lo va a conducir Enrique Llamas de Madariaga. Y yo a 10.000 metros de altura, me estaba volviendo para ese laburo. Esas cosas, ¿qué pasa? Yo digo, ¿verdad qué hago? Es decir, que yo llegué, me podía haber quedado, no sé si te queda claro. Claro. Bueno, pero obviamente no tiene que ver con vos, tiene que ver con que... Espera, ¿y llegaste y dijiste, hola, sí, qué tal? No, llegué y en América... ¿Se había producido el...? No, no, claro, se había producido el cambio, ya el lunes no fui. Ya tenía que ir una semana más y por el fin de mes, dije, no, me dijeron que no vaya más. Es decir, que yo me enteré a 10.000 metros de altura, por una columna tuya de medios, de que no trabajaba más en América. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el oloramiento? No, pero no tiene nada que ver, vos publicaste la información que era cierta. Pero nunca te lo habían avisado. No, nunca me lo avisaron, yo me enteré por el diario. No sé por esas cosas todavía, no sé cuánto habrá sido. ¿Qué es proeligidado? Sí. ¿Qué va a ser? En fin. ¿Qué te falta hacer? Después me pidieron disculpas, mirá, los modos, la televisión, cómo es, qué sé yo. ¿Tan vertiginoso? Le digo, sí, pero, viste... Sí, pero hay desproeligidades que no se justifican en nada, ¿no? Hay desproeligidades que no se justifican. Pero bueno, es parte a veces de lo salvaje que es la televisión, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este medio a veces tiene esa cuota de salvajismo y en muchos casos con desplazamientos, no te digo que son habituales, pero son frecuentes, ¿no? Y de manera a veces así, violenta, ¿no? Sí, violenta. Bueno, ahora mismo a un pibe no lo dejaron entrar en la radio, hizo el programa al mediodía, Clos, y fue a hacer el programa de la tarde y no lo dejaron entrar. Ah, exacto, claro. Viste, esas cosas a veces me parece que... Yo no digo que la gente se debe perpetuarse en un trabajo, pero hay modos y modos. Me parece que inclusive la relación que uno tiene con el público hace que a veces uno tenga la posibilidad de no desaparecer por truca, sino que tener la posibilidad de atracar el barco en el puerto, ¿no? Claro, claro. Me parece que esto es así. Fernando, yo te preguntaba, ¿qué crees que te falta hacer? ¿Qué cosa decís me gustaría o dentro de la profesión u otra cosa? Cantar ya está descalado. Tal vez en la tele, algo que no te animaste hasta ahora y... Tengo algo que voy a empezar ahora, pero no lo voy a decir aquí, porque es una sorpresa para mí y para todos. Voy a hacer algo nuevo. Pero aparte de eso... No voy a parar hasta que me digas qué. No, no, no. Pero, mira, yo te voy a contar. En los medios, yo nunca me plantee, o en mi carrera, nunca me plantee objetivos a largo plazo, porque son difíciles de cumplir los objetivos a largo plazo, porque uno no depende de uno solo, depende del medio, del canal, de los patrones, de las... De muchas cosas, depende. De que tengas muchas circunstancias que se junten para que uno pueda acceder. Entonces yo me fijé más bien metas más inmediatas, ¿no? Hago este programa de radio, hago este programa de radio. A ver, ¿hasta cuándo lo sigo este programa de radio? Un año más, dos años más. A lo mejor después no lo tengo posibilidad. Televisión, tengo algunas ideas, pero tampoco estoy loco por hacer televisión. A mí me han ofrecido cosas y no me he sentido cómodo en lo que me han ofrecido y la he desechado. Sigo igualmente con la llamita encendida, tengo ganas en algún momento de volver a hacer televisión. Pero no me han quedado asignaturas pendientes. He hecho magazine, entretenimiento, he hecho programa periodístico, he hecho Silo 20 unas cosas internacionales que me han dado tranquilidad, me han dado jerarquía, me han vinculado con buenos episodios. Inauguré la televisión color en el año 80, en el Canal 7. Y la diversidad te dio esa posibilidad de nunca cansarte. Porque digo, esto a veces pasa, ¿no? Lo que pasa es que la profesión misma te estimula a diario. A mí me parece que la profesión misma te estimula al diario. El desafío es constante, permanente. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿De qué manera lo puedo enriquecer? ¿De qué manera puedo hacer esto, tal cosa? Cuando eso se apague, me parece que... Mira, yo me acuerdo cuando conocí en el año 79 a Don Enzo Ferrari. Enzo Ferrari es el papá de toda la marca, ¿no? De Ferrari. Y fuimos un día invitados por una empresa a recorrer Italia y después fuimos a conocer a Ferrari, ¿no? Y bueno, le he dado la relación que él tenía con la Argentina. Y bueno, los va a recibir la delegación, los va a recibir Don Enzo Ferrari. Así que bueno, una emoción muy grande. Tengo una foto entrañable dándole la mano al viejo Ferrari. Y entonces justo en ese momento se había despedido del automovilismo Niki Lauda. Y había sido una cosa media como sorpresiva. De hoy para mañana terminó de correr y se fue. Y entonces yo le dije, ¿cómo siente usted la despedida de Niki Lauda? Me dijo, es la parábola del campeón, me dijo. Él ya era más un hombre de las relaciones públicas y de los negocios que un piloto de Fórmula 1. Bueno, dice, está bien que se haya retirado porque un día si no iba a tener un accidente muy grave. Y a mí me parece que eso es así. Cuando uno esté ya pensando en otra cosa y deje de tener la llamita encendida del desafío diario del micrófono y demás, tiene que alejarse. Dedicate a otra cosa. Tiene que dedicarse a otra cosa. Mientras esté eso encendido, latente, con ganas de hacerlo, que uno se levante con entusiasmo y que diga, bueno, hoy voy a enfrentar el programa, lo voy a hacer de tal manera, le voy a poner tal cosa, pelé, luche, está bien. Y tus oyentes en Continental, ¿te vamos a seguir escuchando 2012? Sí, yo ya empecé la temporada porque ahora estamos en enero. Por eso, 2012, 2013. Sí, tengo la cuarta temporada. 2012, sí, tengo asegurado. Y el año próximo depende de mí, digamos, si sigo o no sigo. Tengo una relación contractual que me liga también en el 2013. Pero vamos a ver cómo viene de alguna, en este zigzagueante país, me parece que hay que ir, la curva se te puede aparecer en cualquier momento. Paso a paso. Es como un Dakar, ¿no? Te pones un obstáculo en cualquier momento. De todos modos nos vamos a sorprender con algo, lo ha dicho Fernando, con algo. Qué pena que no nos da ni una pista, ¿no? Con algo, solo esto. No, no. Profesional o personal. Profesional o personal. Bueno, personal sin duda. Es personal porque voy a estar yo, sí. Es profesional. 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 Y no vas a cantar. Eso ha quedado desmentido. Claro, no va a cantar. Bueno, evidentemente la profesión le sigue dando esta cosa de innovar y ver. Es que es una profesión hermosa y además creo que la radio te enriquece diariamente de una manera fantástica. Yo, si bien tengo ganas de hacer tele, pero no extraño tanto la tele, ¿no? Extrañaría muchísimo la radio. Estuviera fuera de la radio, extrañaría mucho los estímulos de la profesión. Fernando, gracias por haber venido. Para mí es un placer enorme. No, muchas gracias, chicas. Y lamento aquel disgusto que te vi. No, qué barbaridad. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. A 12.000 metros de altura cuando no podía volver. Sí, se lo cobraste y al aire. Nunca te lo ibas a imaginar. Bueno, pero ves que buena persona. Yo el otro día la encontré en la embajada de Estados Unidos y me dice que te quiere invitar al programa. Le digo, sí, va. Ahora le digo, te voy a contar una anécdota que te involucra. Decime, no, 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 nada. Y te mantuvo la sorpresa. O sea que mucho más va a mantener aún la sorpresa de qué es lo que va a hacer. Nos quedaremos con las ganas de saberlo. Ya venimos. No se vayan. Esto es Banda 3.0. Hoy de ti me enamora y me abres con tu boca, me enamora.